Eeeh Eeeh Pastelaria, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Monaco Y vamos a continuar, estamos en diciembre cerca del mercado de invierno Y... bueno, sufriendo Sabéis que estamos sufriendo, el espíritu nos está matando, nos está matando Estamos empatando y perdiendo muchos partidos Por el simple hecho de no tener un buen espíritu de equipo Y bueno, poco a poco ya sabéis que lo estamos subiendo, estamos haciendo ahora mismo dos partidos por episodio Algunos me habéis dicho que juegue todo Quiero que jugar todo es demasiado, ¿no? Pero, pero bueno, seguiremos jugando dos partidos por episodio, ¿no? Bueno, o jugando, o en modo entrenador, ya sabéis que también eso sube el espíritu Y nada, tío, pues tenemos hoy un episodio interesante, entraremos en el mercado de invierno Y no sé, ¿saldrán varios jugadores? ¿Llegará alguien? Pues no lo sé, en principio no En principio no Básicamente porque es que no tenemos presupuesto salarial, ya lo estáis viendo ahí Necesitamos algo de presupuesto salarial Y bueno, si salen más jugadores, pues igual se puede hacer algo De momento ya veis aquí que van a salir muchos jugadores cedidos Y poco más, no hay mucho más que ver Tenemos un partido contra el Montpellier, ¿vale? Es el primero del episodio Y vamos a hacer el equipo Porque mirad como están los centrales Los centrales están bien para el partido, eh Sí, 77 de espíritu Eh, sabéis que, bueno, sabéis Y si no lo sabéis, lo estáis viendo Falcao, Sirivet, Suasic, son ahora mismo los que mejor están, la verdad Y... el resto pues tiene que seguir subiendo, tío No queda otra Vamos contra el Montpellier, ¿vale? Después jugaremos contra el Toulouse Este partido es fuera, con 77 de espíritu Y 77 de espíritu no nos sirve para ganar al Montpellier 2 a 2, empate Y bajamos hasta la décima posición El PSG que está ya a 17 puntos Como ya he dicho Y... vuelvo a repetir Lo he dicho muchas veces ya, eh No somos candidatos a ganar ningún título esta temporada, ¿vale? Esta temporada el objetivo es subir el espíritu Y ya en la segunda temporada intentaremos ganar algo Jimmy Tara Elegido mejor jugador de Asia Este jugador que... Creo que podíamos haberlo fichado gratis en su momento Si no recuerdo mal En el pasado mercado pude traerlo gratis Y al final no... no traje Bueno, aquí tenemos ofertas, varias ofertas Pues bien, no hay... No hay nada aquí tampoco muy importante Lo que sí que no veo es una oferta de renovación Pero bueno, entiendo que... Entiendo que no hace falta Estamos en el mercado de invierno No tienen por qué mandarme una oferta de renovación El ranking de clubes estamos ahí en el puesto 18 Bueno, no está mal No está mal, puesto 18 para el Monaco está... Está bastante bien Hemos mejorado el equipo, sinceramente Hemos traído jugadores mejores Hemos mejorado el equipo Pero hasta que esos jugadores nuevos No se adecúen a las tácticas Pues no tenemos nada que hacer, sinceramente Keita Mejor jugador de Sudamérica ¿En qué equipo está Keita? ¿Qué equipo ha fichado a Keita? ¿Qué equipo ha fichado a Keita? Boca Juniors ha fichado a Keita Este es Navi Keita El jugador del Liverpool Y está jugando en Boca Muy realista todo ¡Toulouse! Es el siguiente rival ¿Vale? Dejemos a un lado eso No sé Cosas de... Cosas del PES Dejemos a un lado eso Como digo Y vamos a centrarnos en este partido Que tenemos ahora Contra el Turus Que entre Barreca por ahí Podríamos poner a Vinicius Que sube el Espíritu, ¿verdad? 79 ¿Y alguien más que lo suba? Pues sí, Tielemans lo sube Pues 81 Yo creo que es ahora mismo Lo mejor que podemos conseguir Ahora mismo lo mejor que podemos hacer es esto Poner este equipo Y... Y ya está Poner este equipo Todos los partidos saltados Y... Para los partidos que vayamos a jugar O que hagamos en modo entrenador Pues... Ir cambiando Bueno, aquí el partido contra Madrid Ha sido el único del mes No ha habido goleadores No ha habido asistentes Evidentemente tampoco Y aquí tenemos a ver Ronnie López Eh... Justicia decir Que los goles de Ronnie López Han sido sostén de este equipo En más de una ocasión Los aficionados le llaman El Fantasma Yo los... Yo los apodes estos no los entiendo, tío No los entiendo Hay alguno que mira Pues está bien, pero... Pero... ¿El Fantasma? Ronnie López El Fantasma Pues vale Pues bueno, ya lo habéis visto Ronnie López El Fantasma Eh... ¿Aquí qué? ¿Que tengo que aceptar? Pues no voy a aceptar ninguna Voy a seguir como entrenador de Mónaco Sí Voy a continuar como director técnico de este club Sí, evidentemente Si no, no habría hecho una Liga Máster con este equipo Bueno, eh... Vale No hay ningún jugador de mi equipo en el equipo del mes No me tiene por qué sorprender No estamos bien No estamos bien Aunque en la Champions ya habéis visto que... No nos ha ido mal Hemos llegado... A octavos Y además pasando como líderes Aunque después nos ha tocado... Quien nos ha tocado, ¿no? Bueno... Aquí tenemos... Eh... Jugadores que se van... Sí, Osay y Gaspar se van... Ya no me va a hacer falta saber cómo se pronuncia ese jugador porque se ha ido del equipo Y después tenemos a Diop, Embula, Pellegri, Pierre Gabriel y Serrano que se van cedidos Los cinco... Siete jugadores que salen en este mercado, ¿vale? Y ahí ganamos bastante, eh... Con la recaudación de entrada, no sé qué... Vale, tenemos ahora mismo 300 en positivo 300 en positivo nos permiten fichar a un jugador Creo que no Creo que no O igual sí y se queda en negativo, eh... No lo sé Igual sí, no lo sé Ignacevic Tenemos jugadores, eh... Tenemos jugadores nuevos Vale, vale Tenemos jugadores nuevos Aquí para el filial Sí que es verdad que aquí con el Monaco pues tenemos muchísimos jugadores Eh... Digamos al filial Pero bueno, tenemos aquí más jugadores Jugadores reales En Llama Tenemos a Ignacevic Tenemos por aquí más 60 de media Vamos a poner los cedibles, ¿vale? Vamos a poner los cedibles Y bueno, ya... Podríamos ver Si llegamos a Gertaz pues podríamos valorar Eh... Si subir a estos jugadores o no Hemos puesto a estos cinco, ¿vale? Los que superan 70 de media cedibles Y fuera Nos vamos a ir a mi equipo, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuentan Aquí... Vale, bueno Simplemente los jugadores que se han ido, ¿vale? No hay nada que ver Pues vamos a ver aquí A Talisca Vale, Talisca sí que vamos a verlo Talisca cobra 3 millones O va a cobrar 3 millones 700 casi ¿Podría aceptar a Talisca? No No, no puedo... No puedo aceptar a Talisca Pues no voy a poder traer a Talisca, la verdad No voy a poder traer a Talisca, aunque sea gratis No voy a poder traerlo, tío Pensaba que a lo mejor te dejaba ficharlo Cuando lo tenías en positivo el presupuesto salarial Y se te quedaba en negativo, ¿no? Eh... con lo que te faltase Pero no, no te deja Con las renovaciones de tus jugadores, sí Pero para fichar a un jugador nuevo parece que no En fin, tenemos oferta por Badia Seal Badia Seal en principio no va a salir No es un jugador... No es un jugador que yo tenga en mente que salga No, no, es que Badia Seal, no, es el tercer portero No, no, no va a salir Estoy pensando, a ver... Estoy pensando, eh... Talisca es media punta, centrocampista, digamos, ¿no? Si los fichos saldría a un centrocampista Podría ser Traoré Podría ser Traoré Vamos a poner transferible a Traoré, ¿cuánto cobra? Traoré cobra un millón, así que no nos sirve No nos sirve Tendríamos que vender a un jugador Que cobre... Unos tres millones O cuatro A Ivernacer, dos millones Cuatro set trescientos a Golovín Pero claro, no voy a vender a Golovín para traer a... A... Talisca Marquis y Tiel más de casi tres millones Es complicado esto, eh Creo que no vamos a poder hacer nada Creo que no vamos a poder fechar a Talisca Bueno, lo hemos intentado, eh Por intentar lo que no sea Vamos a jugar este partido, ¿vale? Contra esta de Rennes Está de los últimos en la liga Y nada, tío, vamos a jugar con nuestro once Voy a cargar el equipo Cargamos el equipo 28... 28, sí, 78 de espíritu de equipo Y podemos seguir subiéndolo Sí, pues claro, podemos seguir subiéndolo Podemos seguir jugando con estos jugadores así Y ya está Podríamos jugar así, tal cual Sin cambiar nada ¿Por qué? Porque estos al final son los titulares Son los que más van a jugar Y son los que necesitamos que tengan un espíritu alto Vamos a jugar así, ¿vale? Vamos a jugar así La segunda parte haremos cambios y... Y ya está, tío Es que podría poner a la Font Realmente podría poner a la Font Y subir el espíritu de la Font Podría poner a Touré Subir el espíritu de Touré Podría poner a Ivernacer Y no subiría nada, o sí Más o menos Eh... No sé Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así, ¿vale? Hemos hecho algunos cambios Aquí si pongo a Vinicius sube Prefiero subir el de Vitinho Que también va a tener bastantes partidos como titular Vale, venga, vamos a quedarnos así, ¿vale? De hecho que no iba a hacer cambios Al final sí he hecho Vamos a poner a Traoré por aquí Para cambiarlo después Y Vadiassil No, Vadiassil no te vamos a tocar nada Bien, pues nada, partido contra Staterrems Uno de los últimos clasificados de la liga Y espero que no tengamos problemas para ganar este partido Stad Auguste de Lanou De Lanou, no De Lone De Lone No sé cómo se pronunciará Me da igual, tío Jugamos en el estadio de Staterrems Este partido contra uno de los últimos clasificados de la liga Y me gustaría ganar Me gustaría ganar, la verdad Sumar tres puntos que nos están costando Y subir el espíritu, subir el espíritu, tío Lo más importante Bueno, me lo he largo para Falcao Falcao, fuera, tío Qué fuerte ¡Hala, venga! Ya está, tío Estoy moviéndome con Rugani Y Rugani está lentísimo Y ese, pues... Ha metido un gol por toda la escuadra No sé quién es Nadie lo conoce a ese jugador Pero ha metido un golazo por toda la escuadra Es que mirad... ¿Habéis visto los movimientos de Rugani, tío? He intentado ir a taparle el tiro Y Rugani lentísimo, tío Increíble Qué buen movimiento de Falcao Y qué mal tiro otra vez fuera, de verdad, Falcao, tío Ajusta la precisión ¿Otra vez fuera, tío? Otra vez fuera, tío La jugada es buena Y después el tiro otra vez fuera, tío Ahora es Ronnie López El que la tira fuera Pero, tío Es increíble No van dentro ¡Hombre, tío! ¡Bien, joder! Me han dejado todo el pasillo Para entrar con Marquisio Y Marquisio que empata el partido ¡Joder! Ya era hora de tirar uno adentro Acaba la primera parte con empate a uno ¡Tiros el start de Reims! Uno, a puerta El otro no sé bien qué tiro ha sido Y nosotros hemos tirado cuatro veces Tres ocasiones clarísimas Que se han ido fuera Y el gol Que es el único tiro que ha ido a puerta En fin, vamos a ver si tiramos una más a puerta Solo pica un tiro más a puerta Y que acaba en gol, evidentemente ¡Qué bien falcao! Al palo Al palo Ya ni fuera Ni a la portera Ni nada Al palo ¡Qué buena la jugada! ¡Vamos, Vitinho! Otra vez al palo Otra vez al palo Pero ha ido para adentro Menos mal 1-2 Marca Vitinho Remontamos el partido Y ahora A no liarla Aunque el start de Reims No tiene un segundo tiro que sea bueno Vale Bueno, a ver La chilena está bien intentada Ha falcao Pero no, no Evidentemente no Y ha pitado falta Ha pitado falta De falcao haciendo la chilena No había visto Yo he visto en mi vida Menuda se ha llevado Vitinho Tío Sácale roja, ¿no? Le va a sacar amarilla, ¿verdad? Le va a sacar amarilla Pero podría haber sacado roja perfectamente Porque... No, no, no Le ha sacado roja, claro Si es que es roja, tío Si es que era el último ¡Ojo, Vinicius! ¡Ojo, Vinicius! ¡Madre mía, Vinicius! Se lo come en velocidad Se lo come en velocidad Claro que sí Si es que... Iba a pasar a Falcao, ¿vale? Iba a pasar a Falcao Pero es que Falcao ha fallado demasiado en este partido Y he dicho, mira Con la carrera que se ha pegado ahí, Vinicius Tenía que terminar con él la jugada Y ha sido Vinicius ¿Quién ha iniciado la jugada? Bueno, no ha iniciado la jugada Pero ha corrido Ha tirado Y ha marcado En la primera que tiene Se ha acabado el partido 1-3 Ganamos al Estad de Reims Que ha empezado el partido ganando Con un gol En el único tiro A puerta Del Estad de Reims en todo el partido Nosotros hemos tirado 3 veces a puerta Y hemos marcado 3 goles Pero hemos tenido muchas ocasiones bastante claras La verdad Que hemos tirado fuera 1-3, ¿vale? Victoria Seguimos subiendo al Espíritu Y bueno, pues en esta ocasión también conseguimos 3 puntos que nos permiten Acabar la jornada En la séptima posición Hay que seguir subiendo Hay que seguir subiendo Porque, a ver Esta temporada es adaptación y tal Pero Me gustaría jugar Europa la próxima temporada Aunque no sea la Champions Por lo menos jugar la Europa League No sé No sé cómo se dará esto Tenemos partido ahora De la Copa de Francia, ¿vale? Contra el Dillon El Dillon rival Flojo, digamos Ehhh Ruan y el rol de Estrella 2 Y ofertas por Ronnie López y Engeama ¿Vale? Falcao ha sufrido una lesión en el partido Su contusión se ha producido al realizar una entrada Parece que está la de baja hasta enero ¿Se ha lesionado Falcao? Pues yo en el partido no he visto nada En fin, vamos a ver la oferta del Madrid por Ronnie López Ojo que al Madrid cuando le gusta a un jugador Uff No lo deja escapar, ¿eh? Claro, no lo deja escapar Pero la oferta es una mierda Adiós Adiós Me ofrece 28 millones por un jugador que tiene 35 de cláusula Siendo el Madrid Me extraña mucho que haya ofrecido tan poco Y aquí tenemos a Engeama Que tiene oferta Por una cesión de 6 meses Me parece correcto Me parece correcto No quería ceder a este jugador más de 6 meses Estamos en invierno, ¿vale? No tenemos dinero suficiente para pagar su salario Ah, que hay que pagarle el salario a Engeama Antes de poder cederlo Su salario es de 4,51 Tengo 3,92 Vale, pues no puedo ceder a Engeama Porque no tengo presupuesto salarial Increíble Y tenemos ahora el partido contra el Dijon Como estáis viendo Dijon que está ahora mismo en Liga Vale, el partido se copa Pero vamos a ver al Dijon Que ahora mismo está en Liga En mitad de tabla He puesto 14 Es un rival contra el que podemos jugar En una eliminatoria de Copa, ¿vale? Es la tercera ronda Tercera ronda No sé qué ronda será exactamente Pero vamos, es la tercera ronda Y vamos a jugar este partido O no Porque está ahí el Marsella, tío Es que lo he visto antes Está ahí el Marsella Vamos a ir contra el Marsella En modo entrenador, ¿vale? Es un partido Es un partido bastante interesante ese Vale, pues nada, vamos a cargar No, cargar Barcelona, no Cargar Mónaco Cargar Mónaco, de hecho Claro, cargar Mónaco, de hecho Se pone Jogetich porque no está Porque no está Falcao Que se ha lesionado cuatro días No se ha lesionado Cuatro días Más los tres que hayan pasado Del partido anterior a este Una semana, ¿vale? Una semana lo que se ha lesionado realmente O un poco más Eh... Portero Ya estáis viendo que tenemos un problema En la portería, eh Tenemos un... Tenemos un grave problema en la portería No me gusta, no me gusta esto, eh No, no me gusta... No me gusta nada esto Tenemos un problema grave en la portería Ah... ¿Qué hacemos? ¿Que juega Badia Sil o qué? ¿Que juega Badia Sil? ¿Que juega Badia Sil? ¿Vale? Este es un partido que vamos a hacer... Que vamos a saltar Por lo que vamos a intentar tener el máximo espíritu ¿Vale? Vamos a saltar este partido Vamos a intentar tener el máximo espíritu posible Y para tener ese máximo espíritu Deberíamos tener a Falcao Falcao no está Podría poner a Subasich Pero... ¿Poner a Subasich así? Voy a poner a Subasich así Porque tiene 80 de espíritu en equipo Y lo vamos a dejar así Creo que es el máximo de espíritu que podemos conseguir en este momento No, mira, un punto más Un punto más que no hay ven a hacer Este es el máximo espíritu que podemos conseguir a día de hoy Si no me equivoco Porque aquí... Gransir... No, Gransir no sube Dejamos a Ronnie López Esto es lo máximo que podemos conseguir en este momento ¿Vale? Porque aquí... Vitinho no nos va a dar más, ¿Verdad? No, no, nadie va a dar más Esto es lo mejor que tenemos Si con esto no somos capaces de eliminar al Dijon en la Copa No sé que vamos a hacer ya 2-4 Vale, victoria, vale Victoria, sufrida pero victoria Y el PSG Que ha sido eliminado por el Link El PSG eliminado por el Lille Ojo que igual nos llevamos la Copa Ojo que nuestras opciones de ganar la Copa Han aumentado muchísimo ahora, eh Vamos a ver qué equipos quedan Quedan en la parte izquierda Lille y Montpellier El primer partido de cuartos El segundo será un Niza Olimpique de Lyon Dos de los equipos más fuertes, sin duda Y en mi lado del cuadro está Olimpique de Marsella contra el Toulouse Y el partido que tendremos nosotros contra el Nantes Vale, 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 vale Nuestras opciones de ganar la Copa han aumentado muchísimo, eh Han aumentado muchísimo De todas formas, el PSG estaba por el otro lado del cuadro Y por nuestro lado, ya habéis visto El Marsella es el más... El más... Peligroso, digamos, ¿no? El mejor equipo El mejor equipo por mi lado Bueno, el mejor jugador del mundo El Balón de Oro para Cristiano Ronaldo Segundo Messi Tercero Neymar Vale, eso es todo lo que... Todo lo que tenemos Y el mejor entrenador, Valverde Es Valverde porque no está Ciudad en el juego Pero vamos, eso seguro Bueno, jugamos ahora contra nadie Porque esto es un día de... De entrega de trofeos Vamos a avanzar Tenemos ahí partido contra el staff de Rennes Y... Después de eso, pues vendrá en Marsella Viene en Marsella, después en este, creo que sí ¿Me equivoco? Pues no lo sé, Falcao Reclisa tras un periodo lesionado Un periodo que ha sido una semana, semana y pico No ha sido tampoco aquí una lesión gravísima Vale, vamos a cargar nuestra plantilla Falcao que está ahí ya Falcao que está en buena forma ya Y este partido contra el staff de Rennes 78 de Espíritu Vamos a intentar subirlo un poco 80... No me voy a poner a Tielemans porque está así mal Ahí Vendasser también está bastante mal Traoré quizá Traoré no nos sube lo que ya tenemos Pero bueno, podemos meterlo por aquí Wimmer nos baja Voy a intentar hacer rotaciones Pero siempre que no nos baje Voy a intentar que el Espíritu siempre esté como mínimo en 80 ¿Vale? Va a ser el objetivo yo creo a partir de ahora para los partidos saltados Bueno, hemos hecho varios cambios Gransir... Vale, Gransir lo deja en 80 igual Vale, bueno, hemos hecho algunos cambios Barreca, Barreca lo baja Si Barreca no lo baja, lo pongo Baja un punto... No, venga, vamos a intentar mantener siempre 80 Tío Creo que es lo mejor que podemos hacer Jemerson su... Baja A Jemerson no baja Vamos a rotar ahí un poco de click Y como digo, vamos a intentar mantener siempre 80 de Espíritu de Equipo ¿Vale? Creo que es un Espíritu de Equipo aceptable Pues no, no es aceptable Porque puede seguir subiendo hasta 99 Y empatamos contra el staff de Rennes No es aceptable, no es aceptable No es aceptable, tenemos que tener 85 o 90 o... O... O nada O es que no podemos hacer nada Porque tenemos mucho mejor equipo que el staff de Rennes Y hemos empatado a uno ahora A ver, ofertas por Ignacevic Por Vadiasil Los del filial... Los del filial ya habéis visto, ¿no? No puedo subirlos Y a Vadiasil le voy a bloquear ofertas Porque están pesados, tío Están bastante pesados con Vadiasil Que no quiero ofertas, tío Dejadme en paz Que no quiero más ofertas por Vadiasil, tío No voy a venderlo Ni accederlo, ni nada Y este jugador, pues... Pues tiene una oferta de cesión Una oferta de cesión que me interesa Pero no puedo cederlo Porque no tengo presupuesto salarial Increíble, ¿no? No entiendo por qué El sueldo del jugador No lo paga el equipo al que va cedido Lo tengo que pagar yo El sueldo del jugador Eso no lo entiendo Pero bueno, tenemos partido contra Marsella Estáis viéndolo aquí Vamos a ir en modo entrenador, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer En modo entrenador, ya sabéis que el espíritu Es como cuando juegan, ¿no? Que no se llega a notar tanto como en un partido saltado Se nota, evidentemente Pero no tanto, ¿vale? No, no tanto Vamos a poner a Jovetich Vamos a poner a Vitinho Vamos a dejar a Marquisio Diaguara Golovín Que es el centro del campo titular Ture que entre en el lateral Vamos a poner a la fondo de la portería 70 de espíritu que igual 70 Y tampoco es que haya hecho yo aquí Mil cambios, ¿eh? No he hecho... No he hecho mil cambios, ¿eh? He puesto a Gransir Esto lo voy a quitar He puesto de suplentes A Jovetich arriba Marquisio Diaguara Golovín Es el centro del campo titular Jemerson Touré Y Lafond He puesto a 4 suplentes Hay 7 titulares Y con 7 titulares El espíritu de equipo es el 70 Con 7 jugadores titulares El espíritu de equipo es el 70 En fin No... No hay mucho más que decir Es que con esto no... No, no, no Es que no hay más que decir Vamos al partido contra el Marsella, ¿vale? Partido interesante de la liga francesa Seguramente será el último del episodio de hoy Y vamos a ver si en modo entrenador No somos capaces de ganar a Marsella Y... No perdemos, ¿vale? No perder sería un paso... Un paso importante Porque saltando Habríamos perdido... Habríamos perdido seguro Y si además ganamos el partido Seguimos sumando el espíritu de algunos suplentes De los titulares Podría ser un partido... Bueno... Ojo, el balón al centro Y es Jovetich el que la tira fuera por muy poco Ojo, Toure el centro... Remata Jovetich Mandando a la liga ahí un poco Vitinho que presiona Y la acaba sacando, mandando del área Ojo, viene internado por la derecha Toure con Jovetich Jovetich Que se va fuera, tío En... Afina la puntería, de verdad Van todas fuera Jovetich Parquise con Toure Toure con Jovetich Jovetich que remata ahí de espaldas Y el atrapa mandando Va a acabar la primera parte con esta jugada Hemos tenido ocasiones, eh Hemos tenido ocasiones Jovetich habrá tirado como 4 o 5 veces Eh... Han ido casi todos afuera Y es que han ido a puerta No lleva a mucho peligro 5 tiros de Jovetich 2 a puerta Jovetich ha tirado todos los tiros del equipo Y... Y no, no está fino No está fino Es evidente Y eso que está en azul, tío Está en azul Jovetich y no mete una Y está tirando mal Siempre No sé, tío Espero que en la segunda parte Afine esa puntería Y meta una Por lo menos una Ojo a la entrada por la izquierda, va Jorge Jorge, por el lateral Jorge, que te puedes meter para adentro La toca con Jovetich en el medio Jovetich Jovetich Estás lentísimo, de verdad Jovetich Mete una, por favor ¡Madre mía! 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 De verdad La única ocasión de Marsella Ha sido porque mis defensas La han liado completamente ¡Ojo! Le ha enterrado por la derecha Una de las últimas jugadas del partido ¡Va Vitinho! Vitinho que retrocede Vitinho, ¿qué haces? Toca con Toure Toure de nuevo abre para Vitinho Vitinho que pone el centro de primeras No va a llegar Falcao Se va a ir por línea de fondo Saque de puerta Estamos en el 90 Y esto se va a acabar en empate Vamos a ver qué ocurre Va a sacar de puerta mandanda Minuto 90 de partido Va a acabar en empate Sí que es verdad que no hemos tenido ocasiones En la segunda parte En la segunda parte no hemos tenido muchas ocasiones Pero tío Con las que hemos tenido la primera Tendríamos que haber ganado el partido Es que Marsella no ha tenido Ha tenido una al palo Y por un fallo en defensa No por jugada del Marsella Ni mucho menos Click con Jovetich Click que hace ahí Pues en click está ahí Porque ha puesto todos al ataque ya Jovetich con ahí vende a ser Vitinho, Vitinho La frontal, Vitinho ¿Por qué tiras? Te podías acercar Vitinho ¿A qué viene a tirar de primeras ahí, tío? Y de nuevo robado Ahí va a Long Touré, tío Podríamos haber tirado otra Esta última jugada era buena ¿Por qué Vitinho ha tirado? Se podía acercar, tío Mira que tenía opciones, eh Pues toma Tira ahí por tirar Y la para por dentro, evidentemente La para Mandanda Que es el hombre del partido Pues nada, empate a cero Empate a cero en un partido que Merecíamos ganar Merecíamos ganar Porque hemos tenido muchísimas ocasiones En Marsella Solo he tenido una Y por un error en defensa Y... Y no entiendo No entiendo que no hayamos ganado el partido Sinceramente No hemos ganado... Es que no hemos ganado el partido Porque Jovetich ha fallado Mil y una ocasiones Y como Jovetich ha fallado Mil y una ocasiones Si me habéis dicho que ficha a Cutroné Que sea entero Vamos a intentar el cambio Vamos a intentar... He recibido ofertas No... Ni me he fijado A ver quién es... Marquisio... Hombre... Se podría llegar a valorar la... No... No, no se puede valorar Marquisio... Está un poco mayor Pero tiene mucha media En Madrid que insiste con Ronnie López Es oferta de 32 millones Vamos a rechazar otra vez No sé... Si lo quiere pagar a la cláusula Y... Tenemos aquí... El equipo filial me da igual Voy a buscar a Cutroné Voy a buscar a Cutroné Y... Vamos a ver... Vamos a ver... Qué... Qué disposición tiene el Milan a un intercambio Sé que igual el episodio queda demasiado largo Pero vamos a intentarlo Eh... Primero... Jugadores listados... Y ahora vamos a intentar el traspaso... El cambio, mejor dicho De Cutroné con... Con Jovetich... Es que el partido de Jovetich ha sido para... Para que no vuelva a jugar No puede negociar con un jugador que acaba de ser traspasado Que va a serlo Pone últimos jugadores incorporados ¿De verdad Jovetich es uno de los últimos jugadores incorporados? Me acabo de enterar yo de esto Me acabo de enterar yo de esto, la verdad Me acabo de enterar Bueno, vamos a apagar la cláusula de Jovetich Eh... De Jovetich, sí... De Cutroné Y vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo A ver lo que podría cobrar este jugador ¿Cuánto me podría costar traer a este jugador al equipo? Vamos a dejarlo así Casi 3 millones y medio de sueldo Y 20 millones y medio Que es su cláusula de rescisión Vamos a negociarlo, ¿vale? Lo vamos a negociarlo Me habría gustado meter a Jovetich Pero no me deja meter a Jovetich en la operación, en fin Ya veremos que ocurre, ¿vale? Con esa operación de Cutroné Ya veremos que ocurre con Jovetich Que seguramente salga en el próximo mercado Y nada más, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like y nos vemos ¡A la próxima, cracks! ¡Adiós! Reciclo en la locación ¡Suscríbete al canal! Es un poquito más